Muy buenas compiomasteras y compiomasteras, bienvenidos al canal y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy chicos voy a hacer un vídeo diferente a lo normal, antes de videojuegos y tal Y hoy chicos os voy a enseñar como hacer un postre, o sea un batido de oreo, ¿vale? Para los que lo sepáis más de las marcas de comida rápida, vamos a hacer un shake de oreo Como lo de McDonald's y Burger King, esto no patrocina nada, pero McDonald's, Burger King, patrocina a mis hostes, bueno no Vale pues chicos, lo que vamos a hacer hoy es eso, ¿vale? Os voy a poner por aquí ahora mismo Cuánta cantidad tenéis que poner para un batido, ¿vale? En sí Pero yo voy a hacerlo para unas cuantas personas porque hoy tengo gente y voy a aprovechar para hacer este vídeo y hacerlo todo Vale, como estaréis viendo chicos, primero es, ¿vale? Tenemos que tener oreos, ¿vale? Que en cada uno de los vasos que va a haber ahí son 5 oreos Si, si estáis viendo esto es que se me ha roto un vaso y soy muy gilipo, ya me he cortado Like Vale, necesitamos 150 ml de leche Dos bolas de helado de vainilla Yo le compro de dulce de leche porque se nota más el sabor del oreo y del helado como que tal También necesitaremos nata para ponerle por encima y si queréis también sirope de chocolate Yo al final no he encontrado sirope de chocolate cuando he ido a comprar como que sin sirope Le pondré lo que quede de oreo por encima y ya está Como que vamos para allá Bueno, pues chicos, lo primero, como no tengo cucharada, voy a tener que coger una cucharada seca Y ponerle las dos bolas de helado, ¿vale? Lo primero son las dos bolas de helado, luego la leche y por último lo asoreo, ¿vale? Vale, como no, pues vamos a abrir lo que sería el este con una mano, hacerme caso que es complicado Abrir un maldito tarro de helado ¿Podía haberlo abierto en cuanto he hecho el corte? Sí, pero bueno, he empezado ya he dicho, pues a tomar por culo, paso de hacer otro corte Vale, como no, dos bolas de helado, esto va, esto está más derretido que derretido Como que, vamos a dar, uno y dos, ¿vale? Dos bolitas de helado, bien llorandes, porque es que no se diga que no ¿Vale? Lo primero como no, lo voy a hacer para vosotros y luego yo esto ya lo aprovecharé más Porque si ya tirando para allá Como no, la leche ahora mismo Vamos para allá, un vaso entero, recordad de que no se os caiga Porque como se os caiga a tomar por culo Vale, un vaso de leche Y ya no me queda casi leche para eso siguiente Vale, un vaso de leche para adentro Ahí estamos Y como no, las oreo Que esto va a ser más complicado oírlo con una mano Que yo que sé A ver si puedo, yo que sé Hacedme casualidad con una mano e intentar hacer esto No es fácil, ¿eh? Bueno, lo estoy oiriendo al final con la boca Porque si no, no voy a poder Ahora Vale, como no Vamos a darle cinco Yo os la recomiendo que las partáis, ¿vale? Chicos, para que Al titularlas sea más fácil Si no, no va Si no, no van a poder hacer esto Vale, dos Tres Y creo que me voy a quedar sin olvidar Pero bueno Bueno, la grabación no sé por qué se ha cortado, ¿vale? Pero bueno, no he dicho Le tenéis que echar Si o si Cinco bolas Digo, cinco galletas, ¿vale? Esto lo conectamos A ver si nos podemos enchufar Es que esta hueá A veces se enchufa o no se enchufa Y nada Si no recuerdo mal, creo que es aquí ¿Verdad? No, aquí no es Hay que darle a la mandaga aquí, ¿verdad? Ahora A darle a la mandaga Durante dos minutillos Como que voy a poner música Y bueno, yo creo que así estará bien No creo que tal Ha durado menos de lo que esperaba Yo creo que esto estará ya seguramente Vamos a echar un vistazo Madre mía Esto abrirlo con una mano Os juro que esto es como Ser el mismísimo Jesucristo No hace falta Vale Como estáis viendo Ahí tienen lo que serían los grumillos ¿Vale? Aquí no se fija bien Pero ahí adentro se nota que están los grumillos Eso es que significa que ya está ¿Vale? Lo siguiente Es muy fácil, ¿vale? Este vídeo es para lo que queráis Coged vuestro vaso El que sea Yo que sé Este mismo Lo echáis Adentro Nada más Bueno ¿Por qué ha salido por ese lado? Pues no lo sé Pero bueno Vamos a abrirlo mejor Que si no Esta hueá Y ahora Madre mía Esto os lo juro que Abrirlo con una mano Abrirlo con una mano Cuesta Ciento y Pedro Os lo digo muy en serio Que esto cuesta Cabrón Abrirlo con una mano Y tal Pero bueno En fin Ya a lo vuestro Lo que vosotros queráis Le ponemos Mejor que el Tata Ahí está Que se note Los grumillos Que se note Los grumillos De Del shake Ahí estamos Ahora Cogemos una cucharita pequeña ¿Vale? Esto es importante Siempre Importante Coger una cucharita pequeña Y tirarlo para abajo Los grumillos Porque si no Esto No está bueno Está asqueroso Vale Hala Teniendo esto Está perfecto Cogeis El shake Y madre mía Esto Va a hacer Va a hacer La riza Porque esto Madre mía ¡Uy! Ahí está Bueno Mi nevera ¿Vale? Esta es mi nevera Poned el shake Donde os quepa La santa madre Y lo dejáis Hasta que vengan Vuestros colegas Luego le ponéis la nada Y en este Luego ya chicos Cuando Estén mis compañeros Os enseño Lo de la nada Y lo veo Y lo probaremos Entre todos y tal A ver que dicen Como Que chicos Lo vemos dentro Un ratillo Pues vale chicos Ahora tengo cámara Tengo aquí a Jota Y a algunos amigos ¿Vale? Que son los que han venido Los conoceréis Del directo de Twitch Algunos Los que no Pues Ten mi Twitch En la descripción ¿Vale? Y vamos a acabar Lo que sería De hacer Esta mentalidad Que por desgracia no No encontramos El sirope de chocolate Lo peor de todo Es que no encontramos El sirope de chocolate Como que Se hace un sirope de chocolate Pues ahí Pues por aquí Jota Te estoy bien Hostiaos Ahí sobra uno pa' Uno solo Ahí sí O sea que uno pa' Lo único que falta es la nata Que esta puta mierda A veces No ve No hace Ahora Cómo no Nata Que no se vea la marca Que esto Hijo de puta No con Me echame un poquillo De ronda A ver Oh no Así Así pa' todo No vale Pero es uno de los shake O es un Es como un batido De shake A ver Realmente Podéis ponerle Sirope de chocolate Lo que queréis Yo Voy a poner A ponme Ya tengo Sirope de chocolate No sabía Que lo que tenía Pero no creo Que quede mucho Tú échame a mí Y ya está No veamos Vaya Como que lo Lo que vamos a aprovechar Es ponerle Más oleos No falta Más oleos Más oleos Más oleos siempre está Vale Que panda de goloso Y como no Las ponemos En cada lado Que al menos Se vea el bonito Y ya está La receta como no chicos La tenéis al principio Del vídeo Como os he dicho antes Si queréis Que haga más recetas Como estas Ha sido algún postrecito Tal Me lo decís Y yo lo hago Este vídeo Va a salir igualmente Como yo de un Yo de un youtuber Que me conozco ¿Sabes? Porque soy el típico Putre este De que el vídeo Va a estar editado Pero más mínimo Por un postre de mierda Que va que va Ahora veremos A ver Ahora veremos Lo que sería Los resultados Los resultados A ver que dicen aquí Dos jueces Que son mis compañeros Como que Ya veremos Lo que dicen estos señores Si me pagan Yo digo que está bueno Bueno Ahí lo tenemos Y ahora pasaremos A ver La catación De estos señores Como que Vamos a hacer un corte A ver corta Bueno Aquí tenemos Lo que sería la preparación Vas a ser tu primero En probarlo Porque ya lo he probado Porque si Si es que ya lo he probado Por eso Por eso Por eso Tú prueba Este hombre Que te parece Perfecto Hombre Es delicioso Señorita Más Pruébalo Que lo puedes Pruébalo Claro Esto es para YouTube Ay que vergüenza Cuidado hija mía No lo muevas Que esto no es como un helado Como un sube Si No me chupo 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 el tío No te quede Espera la pajita Si chupamos fuerte A ver si A ver si la pajita Que le ha tocado Ha sido la que Eso no va A ver si es la pajita A ver si es la pajita Que te ha tocado Que yo pienso Nada Si es la pajita Que le ha tocado A ver Pero por este lado No, no, no Es porque es la que no cortaba Que tal te parece Hija mía Que cambia la pajita Si hay otra ¿Dónde? Si sobra una o no No, está toda Porque el lejota Uno, dos, tres Ahí Claro, yo no Que sobra una pajita Ah, sí Ah, sí, perdón Ah, sí, perdón Ah, sí, perdón Tú pídate Señor J, te toca a usted El de aquí ya ha probado Pero bueno ¿Tú qué tal? Va Buenísimo, ¿no? Está malísimo No estoy cumpliendo No estoy cumpliendo No puedo hacer feo Yo he perdido El de aquí por ahí Por el juego 10 de 10 Bueno, chavales Ya os lo he dicho Tenéis la receta Al principio del vídeo Para lo que queráis hacerlo Y ya tomen Nosotros aquí Vamos a seguir disfrutando Vamos a seguir